El autoproclamado cumple un mes de gobierno y en estos 30 días de gestión sus impresionantes logros se pierden de vista. No tanto como los de mi reinado en el mismo periodo, claro está, pero bueno, por algo se empieza. Juan Guaidó llegó entre bombos y platillos vaticinando la inminente caída del régimen de Maduro. Después de inminente pasó a pronta, después a cuestión de días y en esas estamos todavía. Un pequeño error de cálculo producto de los nervios de principiante, no pasa nada. Anunció la convocatoria de elecciones antes de 30 días en estricto cumplimiento de la Constitución y cuando vio que el plazo se le echaba encima se sacó de la manga una ley que decía que la Constitución estaba equivocada. La Constitución de un país es la ley de leyes y ninguna puede estar por encima de ella, pero son pequeñas ventajas de autoproclamarse con apoyo de Washington. De esta forma, además, para explicar su cambio de criterio, enriqueció el lenguaje de los venezolanos introduciendo la expresión cuando cese la usurpación, frase que ya pasó a engrosar el vocabulario cotidiano regional para justificar cualquier tipo de retraso en nuestras responsabilidades. ¿Cuándo presentas el examen final? La fecha máxima va a ser cuando cese la usurpación. ¿Cuándo me pagas lo que me debes? Cuando cese la usurpación. Aportó su granito de arena a la solución de la crisis económica de Venezuela expropiando empresas del Estado para entregarlas a particulares en Estados Unidos y congeló cuentas del país en el extranjero por un monto de más de 30 mil millones de dólares. Reescribió la historia jurídico-militar de toda la humanidad anunciando como comandante en jefe que con él estaba permitida la traición a la patria. Introdujo a Venezuela en el prestigioso grupo de Lima, famoso por sus presiones, sanciones y aslamiento contra Venezuela sin dejar que esa aparente contradicción lo distrajera. Rodeó a Venezuela de amigos entrañables y desinteresados como Donald Trump, John Bolton o Elliot Abrams cuyos corazones nobles ya latieron al unísono de otras causas humanitarias como las invasiones de Irak y Libia o la intervención en Siria. Incluso ya vuela en el avión oficial de la presidencia de Colombia, eso sí. Y como muestra de su gestión eficiente, poco más de un mes después de asumir su cargo ya despacha desde el exilio, como es norma habitual en todo presidente legítimo. Y no olvidemos lo más importante. Logró reunir a Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Maná sobre un mismo escenario. Ah no, perdón, verdad que hablábamos de logros, ¿no? En fin, que apenas en un mes ha dejado claro que lo que empieza como una payasada difícilmente termina siendo tomado en serio. Ni mucho menos termina saliendo bien.